27 nombres para dos partidos. Argentina el próximo 10 de octubre en Venezuela frente al local y el 15 de octubre en Buenos Aires frente a Bolivia. Son los dos partidos de esta doble fecha FIFA que tiene la selección argentina la anteúltima de este ciclo 2024. Queda a mediados de noviembre, otra concentración, otros dos partidos de la selección argentina y ya termina el 2024 para nuestra selección. 27 nombres con algunas novedades, con alguna ausencia importante y con alguna carita nueva. Empecemos por los arqueros. Hay tres arqueros en esta oportunidad. Seguramente se sume algún sparring, algún chico sub 20 quizás, algún chico sub 17. Ya veremos para poder completar y que sean pares a la hora de entrenar. Pero tenemos a Jero Rulli del Marsella, Juan Musso del Atlético de Madrid y Walter Benítez del PSV Eindhoven. Si hay algún desprevenido, que sepa que Dibu Martínez fue sancionado por FIFA y tiene que cumplir dos partidos de suspensión. Serán estos dos partidos, así que ya lo tendremos nuevamente en noviembre. Todo indica y casi con seguridad podemos asegurar que Jerónimo Rulli va a ser el arquero titular de la selección argentina en ambos partidos. Vamos a ver cómo transcurre toda la semana, pero sabemos que todo apunta a que el arquero del Marsella esté bajo los tres palos. Laterales derechos, Gonzalo Montiel del Sevilla y Nahuel Molina del Atlético de Madrid. No sabíamos si Montiel iba a poder estar disponible. Recordemos que entre la fecha FIFA de septiembre y esta de octubre, Montiel hace 10 días tuvo que viajar nuevamente a Argentina para declarar ante la justicia. Y no sabíamos cuánto podía entorpecer, digamos, su temporada o sus meses como jugador profesional toda esta historia. Finalmente aparece en la selección argentina. Había alguna expectativa con Pablo Mafeo, que está actuando muy bien hoy por hoy en el Mallorca. El Mallorca le está yendo muy bien en la Liga Española. Y finalmente no es así. Se queda Scaloni con ellos dos. Centrales, Kuti Romero que no va a poder estar en el primer partido. Leo Valerdi del Marsella. Pesela de River. Otamendi del Benfica. Lisandro Martínez del Manchester United. Marcos Acuña de River Plate. Y Nicolás Tagliafico del Lyon. No está Martínez IV. No está, en este caso, Zenesi. Y no está Neuwen Pérez. Tres centrales que siempre están orbitando. Martínez IV, el que más veces ha ido convocado de estos tres. Finalmente los tres se quedan fuera de la selección argentina. Tenía alguna esperanza con Zenesi porque siento que es un central que necesita todavía ese fogueo. Si bien no es parte del grupo Generación Z, por decirlo así, es un chico que ha estado poco con esta selección. Y siento que va a ser un central importante para la selección argentina. Por más que no juegue, para mí es un nombre que estaría bueno que sea parte de la selección argentina. Y entre los laterales izquierdos, en este caso, no está Barco. Recordemos, lista de septiembre. Estaba Tagliafico y Barco. Se lesiona Tagliafico, aparece Acuña como convocado de última hora. Acuña termina jugando en la selección argentina, aunque Lisandro Martínez fue el lateral izquierdo titular. Barco no tuvo participación en toda la doble fecha. Ahora lo dejan en Sevilla, que se termine de ganar el puesto ante Pedrosa y pueda ser lateral izquierdo habitual del Sevilla. Ha tenido partidos y muy buenos en el Sevilla, pero decide Escalón y darle descanso. Sabemos y sabe Barco que el tiempo, por una cuestión ya de edad, va a convertirse en el lateral izquierdo de la selección argentina. Junto a Julio Soler, quizás en el futuro vamos a verlo también en el lateral izquierdo de Lanús. Son los que más pintan en el sector izquierdo para quedarse con el puesto muy a futuro o no tan a futuro. Pasemos a, en este caso, el mediocampo. Leandro Paredes de la Roma, Alexis McAllister de Liverpool, Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios del Ryan Leverkusen, Enzo Fernández del Chelsea, Giovanni Lo Celso del Betis y Tiago Almada del Botafogo. Estoy leyendo los nombres en orden y muchas veces el orden de los nombres nos marca una tendencia. También de lo que piensa el entrenador de la selección argentina. A ver, novedad, la presencia de Ezequiel Palacios. ¿Por qué? Porque estuvo lesionado y vuelve para esta convocatoria. Novedad, la ausencia de Guido Rodríguez. Estuvo en la Copa América, estuvo en septiembre y ahora es marginado. Es marginado, no fue convocado, le está costando hacer pie en la Premier League. Capaz que por eso decide Escalón y dejarlo y que termine poniéndose de la mejor manera para poder ganarse el puesto en el West Ham. Y después el nombre de Tiago Almada, quien fue referente de la selección argentina sub-23 cuando se formó justamente en octubre, en septiembre, octubre del año pasado. Es cuando Tiago Almada deja de ser convocado en la mayor, hace todo el proceso sub-23 para llegar al preolímpico, consigue la clasificación en los Juegos Olímpicos y sigue con esa selección a cargo de Javier Mascherano hasta los Juegos Olímpicos. No fue convocado en septiembre, buen presente en Botafogo y vuelve a la selección argentina mayor, un campeón del mundo. Y no tenemos a X Fernández, que estuvo en la última lista de la selección argentina, pero sabemos que forma parte del grupo de Foveo, el grupo Generación Z, que llega al predio de Seiza para conocer a los compañeros, para conocer al cuerpo técnico, para conocer cómo trabaja el cuerpo técnico, para ver cuáles son las cosas que se fijan de su juego. Pero ese grupo en esta lista es mucho más reducido con respecto a lo que fue la lista de septiembre. Casi que te diría que no hay grupo, hay un solo nombre. Paso a los atacantes. Armada la lista sí por la selección argentina. Alejandro Garnaccio del Manchester, Nicolás González de la Juventus, Nicolás Paz del Como de Italia, Paulo Di Gala de la Roma, Lionel Messi del Inter Miami, Lautaro Martínez del Inter Milán, Julián Álvarez del Atlético de Madrid y Valentín Carboni del Olympique de Marsella. Acá quedó afuera Soulet, Giuliano, Tati Castellanos, decíamos, el grupo Generación Z, que eran los nuevos. Los cuatro no son convocados junto a X. Los cuatro quedan afuera de esta lista. Tiene sentido que se le vaya dando espacio a algunos otros. Tampoco está Ángel Correa, que fue importante en el derbi frente al Real Madrid. Podía ser quizás la posibilidad de volver. No ocurrió. Y tampoco está Lucas Beltrán. ¿Por qué traigo a Lucas Beltrán? Porque fue la misma dinámica que con Thiago Almada. Thiago Almada formaba parte de la Mayor y se sumó cuando se forma la Sub-23, se sumó a la Sub-23. Con Beltrán pasó lo mismo. Tenía un par de convocatorias con la Mayor. Cuando se forma la Sub-23, empieza a ser parte de la Sub-23. Pero ahora tampoco está en la lista de la selección argentina. Y tenemos que hablar de los nombres que sí están. Empezando por lista. Bueno, Garnaccio decíamos, Nico González, no hay novedades. Nico Paz. Lo venimos hablando en este canal hace muchísimo. De que antes de fin de año, Nico Paz iba a tener su convocatoria en la selección argentina. Esta irrupción en la Serie A italiana. Este desparpajo que está mostrando en el cómodo de Italia. Hace que llame la atención de la selección argentina. Integró la Sub-20 también. Fue parte del proceso Sub-23. Aunque no terminó yendo a los Juegos Olímpicos. Pero fue un jugador que estuvo en la convocatoria. Estuvo en la gira por México con la selección argentina Sub-23. Y ahora llega su turno en la mayor. Hay que ver qué es lo que piensas, Camil, con él. Si es parte de la generación Z. Que viene a fogearse y no lo cuenta, no le da minutos. O sí, se puede meter en la selección argentina y tener su debut. Se lo está pensando un poquito más adelante. Como una especie de enganche. Como está jugando en el como hoy. Doble 5, Sergi Roberto Perrone. Y Nico Paz un poquito más adelantado detrás del 9. En el Real Madrid, cuando le tocó jugar. Porque recordemos, para lo que no lo conocen. Es un chico de las inferiores del Real Madrid. En realidad de las inferiores del Tenerife. Que a los 12, 11 años lo compra en el Real Madrid. Se vuelve una de las figuras de las inferiores del Real Madrid. La gran bandera del Real Madrid Castilla. Que es el Real Madrid B. Que juega en la tercera categoría del fútbol español. Y ahora fue vendido, con un precio de recompra. Que seguramente va a ejecutar el Real Madrid a final de temporada. Al Como de Italia. Llegó al Como de Italia. Dirigido por Cés Fábregas. Compañero de Perrone y de Sergi Roberto, entre otros. Y empezó a tener un nivel bárbaro. Lo venimos nombrando en los directos, en Twitter, en todos los videos. Hablamos de Nico Paz. Que es un hombre que tenía que tener su lugar en la selección argentina. Para que conozca la dinámica de selección. Quizás no tenga ningún minuto. Porque sabemos que el tercer cordón, por decirlo así, de la selección argentina. Los que no son fijos, ni no tan fijos. Esos que forman parte de los que van y vienen en la selección argentina. Muchas veces no tienen participación. Pero que ya llegue a la selección argentina este chico de 19 años. Es una alegría para los que venimos siguiendo la selección. Los que venimos siguiendo su desarrollo. Y puede ser útil en el futuro de la selección. Ojalá tenga su debut. Aparece Paulo Dybala en una lista de selección. Hace rato que no veíamos el nombre de Paulo Dybala. Sé que estuvo en septiembre. Pero Paulo Dybala, recordemos que fue un convocado fuera de lista. Una semana después aparece el nombre de Paulo Dybala en la selección argentina. Y nos regaló esos 10-15 minutos frente a Chile. Que fueron muy importantes. Ahora aparece dentro de la nómina de convocados. El retorno de Lionel Messi. Hablamos de tanto en la selección argentina. Que muchas veces nos dejamos afuera el nombre de Lionel Messi. Lionel Messi vuelve a la selección argentina. Última imagen de Messi con la camiseta argentina. Fue levantando la Copa América. Fue en aquel partido que se va lesionado frente a Colombia. El llanto de Messi sentado en el banco de suplentes. Es algo que va a quedar obviamente en el recuerdo de todos. Y ahora vuelve. Vuelve pleno. Ya lo vimos jugando en Inter Miami. Vuelve un gran Messi que viene a tener minutos en la selección argentina. Y seguramente titular en ambos partidos. Dependiendo obviamente como termine esta semana en Inter Miami. Pero es una alegría que el capitán vuelva a estar en cancha. Lo extrañamos. Sí. Lo extrañamos en la fecha de septiembre. Pero no vamos a decir que el equipo juega mal sin Messi. No es Messi dependiente. Pero Messi es muy importante. Y se hace sentir la ausencia de Messi en la selección argentina. Y aparece nuevamente el nombre de Valentín Carboni. No está teniendo mucha participación hoy en el Marsella. Pero ya es un elegido por el cuerpo técnico de la selección. Y me parece excelente. Primero porque me parece un jugador del carajo. Me parece muy buen jugador. También de la generación sub-20. Recordemos Valentín Carboni tiene edad para jugar el próximo sudamericano sub-20 en el mes de enero. Y ya tuvo una Copa América. Tuvo 4 o 5 convocatorias con la selección mayor. Algunos minutitos y mucho fogueo. Se apuesta mucho por Valentín Carboni dentro de la selección. Lo poquito que vimos de Valentín Carboni. Es de un pibe que ya está adaptado al modo de jugar de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Así que es una gran noticia que aparezca en esta lista. Decíamos, no están los europibes. Perdón, los últimos sumados. Los Soulet, Juliano. No está Tati Castellanos. No está Beltrán. No está Correa dentro de los atacantes. Es lo más destacado de las ausencias de la selección argentina. Opinión de esta lista. Me gusta la lista. Me gusta que aparezca Nico Paz. Que aparezca Paulo Dybala. Que vuelva Ezequiel Palacios. Obviamente que vuelva Messi. Insisto que me hubiese gustado ver un Senesi. Porque siento que a pesar de que ya tiene 26, 27 años. No forma parte del grupito de los 20 corto que maneja Scaloni. Es un chico que le viene bien tener minutos con el grupo. Conocer la manera de trabajar del cuerpo técnico de la selección argentina. Aunque no tenga minutos que venga la selección argentina. Sabemos que él eligió el mismo día. Le llega el llamado de Argentina y de Italia. Y eligió Argentina. Ya demuestra un interés por ser parte de la selección. Así que estaría bueno que eso siga existiendo. Siento que Abarco es un chico que hay que seguir enseñándole. Y estar en esta lista le hubiese venido bien. Pero creo que Scaloni intenta, no te digo convocar lo justo. Pero que no sobre demasiado a la hora de convocar. Y que manejarse con esto. Con 27, 28, 29 a lo sumo. El retorno de Thiago Almada sorprendido. Pensé que era momento para quizás algún otro europibe. Algún otro de los chicos que está en Europa. Me hubiese gustado ver a Souley nuevamente en esta lista. Porque no tuvo participación en septiembre. Y creo que hubiese sido bueno verlo acá. Aunque no sabemos cómo está. Porque recordemos que se fue lesionado en el partido de la Roma. Del último fin de semana. Así que esperemos que esté bien. Pero es un chico que sabe que con el correr de los meses. Va a seguir estando en la selección argentina. Y después es una lista lógica de Scaloni. Una lista muy de Scaloni. Porque convoca los mismos nombres de siempre. Que son los mejores de nuestro país. Y digamos que no tiene contra en esto. Así que contento y esperando. Que venga el partido con Venezuela. Que venga el partido con Bolivia. Como siempre. La invitación es que estén cerca del canal. La semana que viene ya empezamos con directos todos los días. Siguiendo el día a día de la selección argentina. Y tratando de llevar toda la información de lo que pase con el equipo de Leonel Scaloni. Que hará base en Miami. Y después viaja a Venezuela para el primer partido. Así que el lunes ya hay entrenamiento en el predio del Inter Miami. Vamos a estar siguiendo eso también en redes sociales. En Twitter. Arroba González Bruno. En Instagram. Arroba González Bruno Argentina. Y hay un canal de Whatsapp. Donde también compartimos toda la información de selección argentina. Las redes sociales por ahí están muy llenas de diferentes tipos de información. Si querés saber la selección argentina nada más. Tenés el canal de Whatsapp. Que es un lugar donde nadie va a saber que formás parte de ese grupo. Nadie puede conocer tu número. Nadie te va a molestar por privado. Es solamente un contacto más. Que te informa. Solamente información de lo que pasa con la selección argentina. Así que te invito también a ser parte. Y ahora ustedes. En la caja de comentarios. Quiero leerlos. Quiero que me cuenten. ¿Qué sensación les deja esta lista de Leonel Scaloni? ¿Qué jugador le hubiese gustado que esté? ¿Qué nombre creen que sobra en esta lista de todo eso? Quiero leerlos en la lista de comentarios. Y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.